Sí, ¿cómo estamos? Sí, adelante. Ok, vale. Primero, espero que se les haya pasado una buena Navidad. Y ustedes les ayunamos de todo por los saludos. Vamos a dar inicio a esta sesión. Buenos días, compañeras y figuras, integrantes de la Comisión Edilicia de Armas Públicas Municipales. Gracias por recibir esta 28ª sesión de la idea, una que se establecerá en esta sala de prensa del Palacio Municipal, siendo las 12.38 minutos del día martes 16 de enero del año 2024, de conformidad a los artículos 57, 58, 59 y 74, y demás artículos de reglamento para funcionar en la sesión del Ayuntamiento Constitucional de Tornada Jalisco. Damos inicio. En cumplimiento del primer punto de orden del día, solicito al secretario técnico de una lista de asistencia. Como lo indica, regidor, no va a permitir una lista de asistencia. Regidor Presidente de la Comisión, Francisco Javier Méndez Ruiz. Presente. Regidora vocal, licenciada Celia Guadalupe, Serrano Villagón. En su ramas de asistencia. Regidora vocal, licenciada Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora vocal, Rocio Acosta Cerrado. Presente. Regidor, le informo que se encuentra la mayoría de los regidores integrantes de la Comisión. Gracias, secretaria. En consecuencia, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el reglamento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornada Jalisco, se declara la existencia del Código Legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos que de ellos seman, siendo las 12 horas con 40 minutos del día martes 16 de enero del 2024. Agradecemos la asistencia de mis compañeras, regidoras, y en consecuencia, le solicito a la secretaria política. Continuaré con el orden del día, pero antes le solicito de su apoyo para retirar del orden del día el punto número 4, ya que por motivos ajenos a esta Comisión no se obtuvo la información requerida para poder sacar algunos de los turnos que se tenían previstos. Es por ello que le solicito a la regidora su aprobación levantando su mano, por favor. Continúo, secretario, con la orden del día. Como nos señala, regidor. Pasando al segundo punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Punto número 1, lectura de, digo, lista de asistencia y declaración del Código Legal. Punto número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación de arte de sesión anterior. Punto número 4, se retira. Punto número 5, informe de turnos recibidos. Punto número 6, asuntos varios. Punto número 7, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Res港, gracias. Si se mete a consideración regidoras devuelva o en su caso aprobación del día y en su Witoo la programación, se pregunta a ustedes si hay aprobación. Gracias. regidor informa que el orden del día es aprobado por mayoría. Pasando al tercer punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del acta de sesión anterior, de fecha 7 de diciembre del año 2013. Gracias. Se somete en consideración, regidoras, que se omite la lectura del acta de sesión anterior, así como que se apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de diciembre del año 2003, en razón que se les hizo llegar a sus correos electrónicos de la luna para su previsión, por lo que someta a su consideración y votación el que se apruebe su contenido. Regidor, le informo que ha sido aprobada por mayoría la omisión de la lectura de la minuta, así como el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de diciembre del año 2023. Secretario, solicito a usted que continúe con el orden del día de las recientes sesiones. Como lo indica, punto número 4 se retira del orden del día, pasando al quinto punto del orden del día, para dar cuenta de los turnos recibidos a esa comisión. Se recibió vía correo electrónico por parte de la Secretaría General los turnos de acuerdo municipal número 965, donde la comisión es parte como coadyuvante nada más con la comisión de Hacienda Municipal, como coordinadora de los trabajos, que tiene por objeto aprobar la ejecución del proyecto de intervención integral destinado a la rehabilitación y adecuación de la vialidad en el corredor habitacional de Elvado, en nuestro municipio. Acuerdo número 967, este es nada más para esta comisión, y tiene como objeto aprobar que se integra el Plan Anual de Obra Pública 2024, el proyecto destinado a la conclusión de las obras de rehabilitación y adecuación de la calle Lázaro Cárdenas, en el fraccionamiento San Miguel de la Punta 2, en nuestro municipio. Es todo. Gracias. ¿Algún comentario, elegidores, respecto a los planos recibidos? Continúen, por favor. Continúo con el sexto punto del orden del día, que es Asuntos Varios. ¿Alguna de ustedes desea hacer uso de la voz en este punto relacionado a Asuntos Varios? Tengo. Gracias. Continúen, por favor. Señor Ejido, me indica, asimismo le informo que ha sido votado el sexto punto del orden del día, que es Asuntos Varios, por lo que pasaríamos al séptimo y último punto del orden del día, que es el señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias, secretario. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para exitar a los integrantes de la Comisión Permanente de Obras Públicas Municipales, con anterior damos por clasificado a la vigésima octava sesión en el área de la aprobación, siendo las 12 horas con 45 minutos de este día, martes 16 de enero. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.